Continuamos en Masípica y llega el momento de cruzar el charco, nos vamos a Buenos Aires. Allí ganó el Moisés, que había corrido también la polla de Potrillo, se había ganado. No hacía el Jockey Club, que el propietario había decidido no correrlo. Vamos a ver entonces la competencia que se disputó el sábado en Palermo. La regaron el Gran Premio Nacional, Copa Ministerio de Turismo de la Nación. Sale decididamente a hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado interior de la pista, el 3 Samurai Niki. Estira ventaja sobre el 4 Filosísimo, que va a buscar el puntero abierto, corre el 13 Curioso Cache. Los competidores ingresan ya al primer codo y lo viene haciendo la delantera el 3 Samurai Niki, seguido por el 4 Filosísimo. Gana terreno el 13 Curioso Cache, lo hace abierto por dentro, corre el 2. Interdesto más atrás lo hace el 2, el Sida del Pai. Luego se viene desempeñando por dentro el 7 Tepes y Tewor. Más abierto lo viene haciendo el 8 Hortansu, que gana terreno. Por el centro de la pista, viene ganando posiciones en busca el opuesto Baguari, al 11 Moisés. Los competidores se encuentran ya en el opuesto, frente ya a la señal indicatoria de los 1700 metros. Y va a haber lucha en la delantera. Lo vienen haciendo por el lado interior de la pista, corre el 3 Samurai Niki, abierto lo hace. El 4 Filosísimo, muy cerca de los punteros, lo viene haciendo el 13 Curioso Cache. Más abierto, viene ganando terreno el competidor número 2, el Sida del Pai. Más atrás lo hace el 11 Moisés, que va a buscar el opuesto Baguari. Y por dentro, el 2 Interdesto. Los competidores van a pasar la señal indicatoria de los 1300 metros. Continúa la lucha en la delantera. Por dentro, el 3 Samurai Niki, a su costado anterior lo tiene. Al 4 Filosísimo, abierto, muy cerca de ellos, corre el 13 Curioso Cache. Más atrás viene avanzando, el 2 el Sida del Pai. Por el centro de la pista, se arriba a los punteros. El 11 el Boisei, por el lado interior de la pista, corre el 2 Interdesto. Más atrás lo hace el 8 Hortensio. Por el centro de la pista, lo hace el 10 Moicano. Los competidores se enfrentan ya en la señal indicatoria de los 800 metros. La lucha asistencia por la primera ubicación. Por el lado interior de la pista, lo hace el 3 Samurai Niki. Abierto viene corriendo el 13 Curioso Cache. Más abierto lo hace el 12 el Sida del Pai. Por el centro de la pista, lo viene haciendo el 11 el Moisés. Los competidores del Gran Premio Nacional hacen el ingreso al tiro derecho final. Continúa la lucha en la delantera. Va resueltamente en busca la vanguardia. Abierto el competidor número 11 el Moisés. Enseguido por el número 2 Interdesto que lo hace por dentro. Le presenta a Lucha al puntero. Descuentan los competidores. Los últimos 150 metros de carrera. Se entrezan en Lucha, cabeza a cabeza. Por la primera ubicación. Abierto el 11 el Moisés. Por dentro el 2 Interdesto. Pocos metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. Abierto lo viene haciendo. El 11 el Moisés domina con ventaja. Sobre el 2 Interdesto. ¡Escruzaron el disco! ¡Gracias!